Buenas noches. Sin duda uno de los hechos más emblemáticos en la historia del mundo moderno es la caída del Muro de Berlín. Esa barra de cuatro metros de alto y 160 kilómetros de largo, erigida en 1961 y derribada en 1989, representó la ruptura entre dos mundos, el socialista y el capitalista. El Muro se ubicó en Berlín, la capital de Alemania, que como gran perdedora en la Segunda Guerra Mundial sufrió la presencia de fuerzas militares de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la extinta Unión Soviética. El Muro representó durante sus casi dos décadas de existencia el símbolo de la Guerra Fría y de la lucha por las zonas de influencia por parte de las grandes potencias. Ahora que se cumple un cuarto de siglo del derrumbe del Muro de Berlín, el mundo entero lo celebró y miles de globos fueron lanzados al aire como símbolo de libertad. Las dos Alemanias, las que dividió el Muro, están ya reunificadas y conforman un país poderoso económicamente y que en mucho es el eje de la Unión Europea. El Muro fue totalmente demolido y solo se recuerda en museos como una muestra de una época que ya pasó y que nadie quiere volver a vivir. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches. ¡Gracias!